De una protección de la ladera de los tilos que siempre ha presumido Izquierda Unida, ahora venga a proponer una escalera por la ladera del paseo de los tilos. No entiendo cómo se va a poder hacer una escalera en un talud si no se estropea el talud. Y si se estropea el talud se va a reponer, pero es como nosotros, nosotros también vamos a estropear el talud y vamos a reponer cuando se construyera el parking. Aquí van a construir una escalera, van a estropear el talud y cuando pongan la escalera repondrán el talud. No lo sé, ahí me lo van a tener que explicar muy despacito porque no lo entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo los talibanes, y lo digo entre comillas, del patrimonio, lo van a consentir. Porque aquí no se trata de que Luis Peñalosa presente un proyecto. Ese proyecto ha sido refrendado por los que se llaman protectores del patrimonio en la ciudad. Es decir, los que apoyaban siempre a Luis Peñalosa en su proyecto de no ejecución del parking de los tilos. Porque es ahí donde les quiero yo ver. Yo apoyo el proyecto. Este y todos los que vengan. De mejora de accesibilidad. Pero yo quiero ver a todos los demás. Y oírles. Vamos a ver ahora las... Vamos a estar yo creo que muy entretenidos durante el próximo mes viendo las reacciones de todos los que en su momento defendían a Izquierda Unida y a su defensa del talud de los tilos. Y a mí lo que más me gusta de este proyecto es que quiero oír a todas las partes que generaron en su momento la inquietud, la duda y el enfrentamiento contra el aparcamiento de los tilos. Quiero oírles a todos. Y hasta que no oiga a todos no me voy a manifestar a favor o en contra. Y estoy esperando que empiecen a partir de hoy, lógicamente que ha salido la información, a decir si están a favor o en contra. Quiero oír a los amigos del patrimonio, quiero oír a la Academia de San Quirce, quiero oír a la Comisión de Patrimonio, quiero oír a la Junta de Castilla y León, quiero oír al Partido Popular, quiero oír a la Comisión de Cultura de la Junta de Castilla y León también que lo mandó a ICOMOS. No sé si este proyecto tiene que ir a ICOMOS también o no tiene que ir a ICOMOS. Si van a venir los de ICOMOS Internacional a hacer un informe para avalar este proyecto o no. Es decir, todo eso es lo que quiero yo ahora. O sea, ahora yo no soy el promotor del proyecto y estoy a favor del proyecto. Pero yo quiero ver a la UNESCO, quiero ver a Begoña Bernal, quiero ver a ICOMOS, quiero ver a Izquierda Unida, quiero ver a Amigos del Patrimonio, quiero ver a la Academia de San Quirce, quiero oír a la Comisión de Cultura de la Junta de Castilla y León, quiero ver a todos, a todos los que pusieron palos en las ruedas del aparcamiento de los tilos, que son todos los que acabo de decir. A todos esos los quiero oír ahora informando favorablemente el acceso mecánico del paseo de los tilos o del talud del paseo de los tilos. Me va a encantar, es que me va a encantar. Amigos del Patrimonio